Buenas tardes, 22 de junio de 2020. Bienvenidos a la quinta conferencia que imparto en vivo por las redes sociales, hoy sobre la Segunda República, dedicada de forma especial, como ya hice con la historia de España en el siglo XX, a los estudiantes de segundo de bachillerato que se van a examinar de selectividad. Con la excepción de Francia, donde había surgido una república de la derrota de la guerra con Prusia en 1870, todos los grandes poderes europeos a comienzos del siglo XX eran monarquías. El republicanismo, ser republicano, era marginal prácticamente en todos los países y era considerado ser subversivo y revolucionario en los imperios rusos, en el imperio austrohúngaro, por supuesto en la España de la restauración. Europa estaba dominada a comienzos del siglo XX por vastos imperios territoriales gobernados por monarquías hereditarias. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, en 1919, solo quedaban los imperios británico y el francés, el resto habían desaparecido. Las monarquías fueron sustituidas por repúblicas, un proceso que se inició en Portugal en 1910 y finalizó en España en 1931. Cuando llegó la Segunda República a España, en 1931, la mayoría de esas repúblicas ya habían sucumbido a regímenes autoritarios, ultraderechistas o fascistas. Cuando la república fue derrotada en una guerra en abril de 1939, no quedaba viva ninguna de esas repúblicas que habían emergido en Europa a partir de 1910, con la excepción muy extraordinaria de Irlanda. Conviene introducir entre los estudiantes la historia comparada. Fotos precisas, amplias, a través de las cuales el estudiante puede ver lo que está presente aquí o lo que está ausente. Compararlo y llegaríamos a la primera conclusión que España no fue una excepción en ese proceso de caída de monarquías, intentos de democratización, derribos de las repúblicas por fuerzas autoritarias. Portugal, Hungría, Polonia, Alemania, Austria, Checoslovaquia, todas conocieron ese camino autoritario de políticas de violencia antes de que se instalara en España. La república española, comenzando por su constitución, se inspiró en algunas de esas repúblicas y quienes la derribaron, quienes derribaron la república española, tenían a los dirigentes fascistas y ultraderechistas que habían derribado las otras repúblicas como referente. Este es el escenario, más allá de la utilización desde la política presente de esa historia. Examinaré en primer lugar algunos de los hechos más relevantes. No podré entrar en muchos detalles. He dedicado cientos de páginas. Aquí le voy a dedicar apenas media hora. Examinaré también a los principales actores. Los principales actores para los historiadores, estén a un lado o a otro del firmamento de las ideologías políticas. No son personajes sentados en un tribunal ante un jurado a quienes el historiador debe juzgar. Olvídense de esto. Nosotros no tenemos que hacer nunca esto. Y trataré de responder también con los instrumentos propios del historiador. Ya he dicho varias veces cuáles son. La búsqueda del rigor, la fidelidad a las fuentes, algunas de las preguntas básicas formuladas por muchos pero respondidas por pocos. Hay acuerdos, hay discrepancias sobre la segunda república. En eso consiste la historia, en eso consiste el conocimiento científico. Lo que no caben son mentiras ni propagandas. Y ese es también el reto de los enseñantes. Y ese es también el reto de los estudiantes que deben ser ambiciosos, exigentes en la búsqueda del conocimiento. El deterioro de la monarquía de Alfonso XIII comenzó a fraguarse en los últimos tres años de la dictadura de Primo de Rivera. Cuando la negativa del rey o primero del dictador a devolver el poder al régimen parlamentario, la incapacidad del rey para forzar al dictador a que devolviera el sistema parlamentario que lo pusiera de nuevo vigente, consolidaron la identificación entre el monarca y el dictador. Primo de Rivera, que había subido al poder en septiembre de 1923 con un golpe de estado, acabó arrinconado y con la credibilidad por los suelos. El 26 de enero de 1930 solicitó por escrito la confianza de la jerarquía del ejército. Como nadie se la ofreció, dimitió dos días después. Ese mismo 28 de enero de 1930, Alfonso XIII encargó formar gobierno al general Damaso Berenguer, jefe de su cuartel militar, al que se sumaron algunos aristócratas de confianza del rey y viejos políticos del sistema caciquil. Intentaron organizar el sistema político de nuevo, volver a la situación anterior al golpe de estado del 23, pero todo eso no era posible porque la dictadura había destruido a los dos partidos en los que se había basado el régimen de la restauración durante 50 años, el liberal y el conservador, y había dejado a España sin constitución. Quedaban los caciques, quedaban las redes de clientes, quedaban amigos políticos en el mundo rural. Pero eso, a la altura de 1930, con la cantidad de cosas que estaban pasando en Europa, era insuficiente para mantener el orden y la normalidad constitucional. 1930 fue un año de abandonos sonados, de distanciamiento de políticos, hasta entonces fieles a la corona. En poco más de un año, el periodo que fue desde la caída de la dictadura de Miguel Primo de Rivera a la salida del rey en abril del 31, la hostilidad frente a la monarquía se extendió como un huracán imperable por mítines, manifestaciones por toda España y aquel viejo republicanismo que era de tertulias, de grupos reducidos, pasó en pocos meses a ser un movimiento de varios partidos políticos, con dirigentes conocidos, con nuevas bases sociales. El retorno a la normalidad tampoco fue posible con el general Damaso Berenguer. Fracasó, dimitió el 13 de febrero del 31 y el nuevo gobierno, presidido por un almirante, Juan Bautista Aznar, convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. La convocatoria de elecciones cogió a la derecha conservadora y a la derecha liberal a los partidos de siempre completamente desorganizados. A la extrema derecha, a los fieles al dictador caído, los cogió en proceso de rearme, sin capacidad para movilizar a las fuerzas contrarrevolucionarias. Y los republicanos concentraron sus esfuerzos en convertir la jornada electoral del 12 de abril en un plebiscito entre monarquía y república. Resulta esencial para comprender el escenario del advenimiento de la república, examinar el abandono, subrayo este término, abandono por parte de las élites políticas, económicas, militares de la causa de la monarquía, percibiendo que ya no era el régimen apropiado para defender mejor sus intereses. La abandonaron y después declararon ilegítima la república, como habían hecho con el mito de la apuñalada por la espalda en la república de Weimar, porque estos son mitos que crearon paralelamente en aquel momento los que ganaron todas aquellas contiendas, conflictos entre la democracia y la contrarrevolución. Los monárquicos pensaron hasta el último momento que iban a ganar las elecciones, estaban confiados en el manejo de la maquinaria gubernamental. Por eso mostraron mucha sorpresa y consternación, como dijeron, cuando muy pronto supieron que los republicanos habían vencido en la mayoría de las capitales de provincia. 41 de 50. Sólo Juan de la Cierva propuso recurrir a las armas para evitar la quiebra de la monarquía. Los demás ministros, encabezados por romanones, reconocieron la derrota. Aznar dimitió la noche del 13 de abril. Al día siguiente muchos municipios proclamaron la república. Alcalá Zamora exigió al rey que abandonara el país. Lo hizo desde Cartagena y cuando llegó a París declaró que la república era, cito textualmente, una tormenta que pasará rápidamente. Tardó en pasar más de lo que Alfonso XIII pensaba o deseaba. Más de cinco años duró esa república en paz antes de que una sublevación militar y una guerra la destruyeran por las armas. La república llegó con celebraciones populares en la calle, con un ambiente festivo donde se combinaban esperanzas revolucionarias con deseos de reforma. La multitud se echó a la calle cantando el himno de riego, la marsellesa, y esa escena se repitió en todas las grandes y pequeñas ciudades. Tenemos constancia en la prensa, en las fotografías de la época, en los numerosos testimonios de contemporáneos que quisieron dejar constancia de aquel gran cambio que parecía tener algo de magia, llegando de forma pacífica, sin sangre, aunque hay autores como Zelaide Akal o Stanley Payne que lo atribuyen a un plebiscito en la calle, a una presión popular orquestada por los republicanos, por aliados obreros en el momento en que se iba al rey. La república llegó como consecuencia de unas elecciones municipales, de forma pacífica, no había pasado nunca ese cambio de régimen en la historia de España de esa forma, muy diferente además a lo que había ocurrido en los imperios derrotados en Europa en 1918. A la monarquía española no la derribó una guerra, sino su incapacidad para ofrecer a los españoles una transición desde un régimen oligárquico, caciquil, clientelístico, en otro reformista y democrático. Decir que la república llegó de forma ilegítima, en vez de situar este escenario tal y como lo he hecho, es la primera gran manipulación que los vencedores de la guerra establecieron como premisa básica de su discurso y algunos no lo han cambiado con la democracia. Esta es la primera, el primer mito que hay que derribar. El último gobierno monárquico ya no representaba a nadie y los militares tampoco sacaron a las tropas para enfrentarse a las manifestaciones de gente que inundaban las calles de todas las ciudades. Tampoco en España había paramilitarismo para defender el orden porque no había participado en la primera guerra mundial. No estamos en 1918-1919. En la tarde del 14 de abril, tarde y anoche, el gobierno provisional se juntó, presidido por Alcalá Zamora y elaboró su propio estatuto jurídico por el que regulaba su situación hasta la convocatoria de las cortes constituyentes. El gobierno, que salía del comité revolucionario, lo presidía Niceto Alcalá Zamora, exmonárquico, católico, hombre de orden, una pieza clave para mantener el posible y necesario apoyo al nuevo régimen de los republicanos más moderados. Había allí, en ese gobierno, había republicanos históricos como Alejandro Lerrux, republicanos de izquierda como Manuel Azaña, representantes del catalanismo, del nacionalismo catalán y, por primera vez en la historia de España, ministros socialistas. Tres ministros socialistas. Fernando de los Ríos, catedrático de la Universidad de Granada, veterano militante del Partido Socialista, en Justicia, Indalecio Prieto, en Hacienda y Francisco Largo Caballero, en el Ministerio de Trabajo. Lo que hizo ese gobierno en las primeras semanas, todavía con la resaca de la fiesta popular, fue legislar a golpe de decreto. Difícil es imaginar un gobierno con más planes de reformas políticas y sociales. Antes de la inauguración de las Cortes Constituyentes, el gobierno provisional de la República puso en práctica una ley de reforma militar importantísima para comprender lo que pasó después, obra de Manuel Azaña y una serie de decretos básicos de Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo, que tenían como objetivo modificar radicalmente las relaciones sociales y laborales. Ese proyecto reformista encarnaba en conjunto, estamos en 1931, la fe en el progreso, en una transformación política y social que barrería la estructura caciquil y el poder de las instituciones militar y eclesiástica. El camino marcado por el gobierno provisional pasaba por convocar elecciones a Cortes Constituyentes y dotar a la República de una Constitución. Recordemos que la primera República, que apenas duró un año, no tuvo Constitución. Elecciones con sufragio universal masculino y femenino. Gobiernos representativos, responsables ante los parlamentos, obediencia a las leyes y a la Constitución. Esas eran las señas de identidad de los sistemas democráticos que se estaban estableciendo en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Y eso es lo que intentaron introducir y consiguieron en buena parte esos republicanos socialistas que gobernaron España durante los dos primeros años de la Segunda República. Las elecciones a Cortes Constituyentes, estoy poniendo énfasis en el escenario para que comprendan ustedes qué es lo que vino después, las elecciones generales a Cortes Constituyentes se celebraron el 28 de julio. Según el decreto de convocatoria que modificó la ley electoral de 1907, habría una única cámara de 470 diputados en vez de las dos que tenía el parlamento monárquico. La edad mínima para votar se rebajó de 25 a 23 años y se mantuvo la exclusividad del sufragio masculino, por ahora, aunque las mujeres podían ser ya candidatas a las Cortes Constituyentes y dejaban para las futuras Cortes la decisión de conceder el voto a las mujeres. Para corregir las tradicionales prácticas caciquiles y fraudulentas, el voto por distritos uninominales que había dominado la historia del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX se sustituyó por listas abiertas con circunscripciones por provincias. Ese sistema electoral favorecía a los grandes partidos y coaliciones, con el fin de que salieran gobiernos con un amplio apoyo parlamento, pero posibilitaba también que los pequeños partidos situados en los extremos del firmamento político obtuvieran, al entrar en coaliciones, una representación parlamentaria mayor de la que les correspondía por su fuerza electoral. El sistema benefició a la coalición de socialistas y republicanos en 1931, benefició a la derecha en 1933 y contribuyó a una bipolarización en las Cortes de las elecciones de febrero del 36. Pero por encima de todo, fue un sistema que al eliminar los pequeños distritos atacó a fondo las redes caciquiles e introdujo elecciones libres y limpias por primera vez en la historia de España. Ya sé que hay mucho debate sobre esto. No comparen ustedes las elecciones de los años 30 con las actuales, sino con las que se celebraban entonces en Europa y en otros países donde siempre había conflictos en torno a las actas. El fraude estaba siempre también en el debate y siempre había también, evidentemente, manipulación que trataban de corregirse porque son los primeros experimentos democráticos. Antes siempre las elecciones habían sido manipuladas, como en España con la restauración. Ese triunfo de la coalición republicano-socialista fue arrollador en las elecciones a Cortes Constituyentes en 1931 y fue arrollador con el Partido Socialista como primera fuerza política. Fíjense, nunca había tenido más de siete diputados, tuvo 115 en las Cortes Constituyentes, fundamentalmente con votos procedentes de las zonas latifundistas de campesinos del sur. Las organizaciones de derecha no republicana apenas sumaron 50 diputados y sus resultados solo fueron buenos en el País Vasco y Navarra. Eran pocos los diputados de derecha, pero con una identificación absoluta entre terratenientes, orden y religión. Fíjense un dato. Casi todos los diputados, excepto 28, imagínense qué significa esto, excepto 28 de 470 diputados, iban a las Cortes por primera vez. Y por primera vez en la historia iban a las Cortes tres mujeres, las republicanas Clara Campomor y Victoria Kent y la socialista Margarita Nelken. No había signo en aquellas Cortes Constituyentes de una radicalización, de una polarización en la vida política española. No había todavía una extrema derecha sólida y menos un partido fascista, mientras que el Partido Comunista opuesto entonces fundamentalmente a la República Burguesa obtuvo muy malos resultados y ningún diputado. Quiero subrayar esto, dos componentes esenciales del proceso de radicalización del escenario europeo. El fascismo y el comunismo estaban ausentes entonces en España y los tuvieron prácticamente hasta el golpe de Estado de julio del 36. Aunque sí que existía en España un movimiento anarcosindicalista extraordinariamente potente, comparado con el resto de Europa, al margen de esas Cortes Constituyentes. La gran anomalía, si se compara con los parlamentos europeos, es que en España la coalición republicano-socialista dominaba el Parlamento, estaba en el gobierno y dominaba el Parlamento. Y eso nos reflejaba las posiciones muy amplias de la sociedad española, que tenían mucho poder económico, social, cultural, pero no estaban en las Cortes, les cogió desorganizado todo aquello, no estaban en las Cortes y no iban a poder influir en la Constitución. Este sí que es un dato importante. Ahora bien, los resultados de las elecciones de junio de 1931 mostraron que una gran parte de los españoles tenían sus esperanzas puestas en la República. ¿Cómo lo demostraron? Por medio del ejercicio de soberanía popular, en unas urnas en las que fue a votar el 70% de la población, otorgaron a las Cortes Constituyentes la confianza. Todo lo que vino después, las debilidades, las fortalezas del sistema, los logros, los fracasos, hasta el golpe de estado de julio del 36, hay que analizarlo históricamente. Tiene explicaciones históricas y no había ningún fatal, ningún fatal final ya predestinado en los orígenes de esa República democrática, que es lo que han tratado de insinuar, que ya estaba todo predeterminado. Por lo tanto, hay que desechar la segunda gran mentira, manipulación de los vencedores, de los vencedores contra la República, que además ha sido continuada por muchos hasta la actualidad. La República, según ellos, creó un escenario caótico. Pues no, la República creó al principio unas normas básicas democráticas y no es cierto que tarde o pronto habría que oponerse con un golpe de estado. Convirtieron a una República democrática en ilegítima y a un golpe de estado en legítimo frente a la República democrática ilegítima. La historia totalmente al revés. Una de las tareas primordiales de esas Cortes Constituyentes fue elaborar la primera Constitución Republicana de la historia de España. Allí, allí en esa Constitución, se declaraba la no confesionalidad del Estado, se eliminaba la financiación estatal del clero, fíjense lo que estamos hablando, se introducía el matrimonio civil, se introducía el divorcio y se prohibía el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas. Su artículo 36, tras acalorados debates, otorgó el voto a las mujeres, algo que estaban haciendo algunos parlamentos democráticos, no otros, no como Francia, que no se votó hasta el año 1944. Fue un proyecto defendido por la diputada del partido radical Clara Campamor, que chocó con el temor de no pocos republicanos de izquierda, incluida la radical socialista Victoria Kent, a que el voto de las mujeres, influida por el clero, beneficiarse a las organizaciones de derecha. En definitiva, esa Constitución era democrática, laica, consagraba la supremacía del poder legislativo. La crisis más grave del debate constitucional la provocó el asunto religioso, el artículo 26, que dejó por el camino alborotos, peleas, insultos, declaraciones salida de tono, tanto de los integristas como de la izquierda más incendiaria y anticlerical. Tras tres meses de debate, las Cortes aprobaron finalmente la Constitución el 9 de diciembre del 31, con 368 votos a favor, a los que se sumarían después 17 votos más de diputados ausentes y ninguno en contra, porque los representantes de las organizaciones de derecha habían abandonado el Parlamento. La Constitución nació, por lo tanto, con la oposición y rechazo de la derecha no republicana, que se propuso primero revisarla y después echarla abajo. Gil Robles, que ya hizo la bandera en el Parlamento y además no estaba de acuerdo con que la derecha abandonara al Parlamento, sentenció que esa Constitución, cito textualmente, para comprender el hilo conductor, esa Constitución, cito textualmente, en el orden de las libertades públicas es tiránica, en el orden religioso es persecutoria y en el orden de la propiedad es vergonzosamente bolchevizante. Aprobada la Constitución, debía elegirse presidente de la República. No sería elegido finalmente por sufragio universal directo, como habían hecho en la República de Weimar. Aprendieron bastante desde ese punto de vista, sino por las Cortes y el gobierno había pactado que saliera Niceto Alcalá Zamora, en un intento de recuperar a ese sector republicano más con conservador, que había mostrado su oposición a los artículos sobre la cuestión religiosa. Tenemos diciembre del 31, una República Democrática, laica, con constitución de presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, de presidente del gobierno, Manuel Azaña. Esa República, la segunda, pasó por dos años de relativa estabilidad, un segundo bienio de inestabilidad política y unos meses finales de acoso y derribo. Tuvo que enfrentarse a fuertes desafíos, amenazas desde arriba y desde abajo. Los primeros desafíos fuertes y los que más se vieron, porque solían acabar en enfrentamientos con las fuerzas de orden público, llegaron desde abajo, desde las protestas sociales, fundamentalmente de anarcosindicalistas, también de socialistas, en 1932, en 1933 y en 1934, con insurrecciones incluidas. Ese es el hilo conductor de la segunda República, porque además ya ese desafío definitivo vino al final por las fuerzas del orden, por los que estaban dentro, no por los que estaban fuera protestando. Esa obra de reformas políticas y sociales que siguió a la proclamación de la República situó en primer plano algunas de las tensiones germinadas durante las dos décadas anteriores con la industrialización, el crecimiento urbano y los conflictos de clase. Y en los años 30 se abrió un abismo, un abismo entre mundos culturales antagónicos, entre católicos y platicantes, entre anticlericales y católicos convencidos, entre amos y trabajadores, entre iglesia, estado, orden y revolución. Y las dificultades que encontró en España la democracia y la república para consolidarse fueron muy similares a las que encontraron las otras repúblicas, que acabaron todas derribadas por el fascismo. En primer lugar, resultó muy complicado consolidar una coalición estable de republicanos y socialistas, representantes de un amplio sector de las clases medias, de sectores profesionales y de las clases trabajadoras. Eso fue muy difícil. Es más, en Europa no se consiguió hasta después del 45 y esa fue la solidez de la democracia, cuando a partir del 45 la socialdemocracia, representando a las clases trabajadoras y partidos liberales y conservadores, representando a clases medias y a ricos, pudieron conectar en parlamentos estables. Por abajo, lo que iba a ser la incorporación de la clase obrera al gobierno, a la administración del estado, encontró muchas dificultades, porque ya he dicho antes que en España había un fenómeno extraordinario, un movimiento potente, anarcosindicalista, muy fuerte en Barcelona, en ciudades como Zaragoza, Sevilla, Valencia, con dirigentes puros que se enfrentaron desde del principio a la república, como Durruti, como Juan García Oliver, como Francisco Ascaso, que rompieron con la legalidad lanzando insurrecciones, como haría también el socialismo en octubre del 34, siempre ahogadas en sangre por las fuerzas del orden. Tengan en cuenta eso que estoy diciendo, siempre ahogadas en sangre. Las fuerzas del orden nunca permitieron que las insurrecciones triunfaran. Cuando las fuerzas del orden se dividieron con un golpe de estado desde dentro, es cuando ya no hubo posibilidad de mantener el orden republicano. Es también algo muy importante. Esa coalición entre republicanos y socialistas, imposible, fue también, digamos, conectada con una imposibilidad de estabilizar las reformas republicanas desde arriba. Porque frente a las reformas republicanas, frente al lenguaje de clase, frente al lenguaje revolucionario, creció el antirrepublicanismo a palmos. Posiciones antidemocráticas, pero no sólo de hombres de negocios, de industriales, de terratenientes, de la iglesia, del ejército, sino que irrumpió como un vendaval el catolicismo político, representando a la religión, a la propiedad, a miles, cientos de miles de labradores católicos, de propietarios pobres, muy pobres, acogidos bajo el paraguas del catolicismo de la CEDA. Y esa revisión de la república que la CEDA planteó al principio, cuando no fue posible por medios parlamentarios, sus dirigentes, sus afiliados, sus votantes, comenzaron a pensar en métodos violentos. Se dio una fascistización de las juventudes de la CEDA, de los partidos monárquicos y a partir de la derrota de febrero del 36, todos captaron el mensaje, sumaron sus esfuerzos para conseguir la desestabilización de la república y se apresuraron a adherirse a golpe militar. Digamos que todos estos conflictos que estoy señalando dividieron profundamente a la sociedad española en los años 30, como dividieron a todas las sociedades, insisto. Claro, si nadie hubiera hecho nada, se hubiera seguido el caciquismo, se hubiera seguido el orden, no se hubiera dividido, evidentemente. Pero esto después de la revolución bolchevique, de los grandes cambios, después de la Primera Guerra Mundial, era prácticamente impensable. Ahora bien, ahora bien, comparado con los grandes problemas que tuvo Weimar, comparado con los grandes problemas del paramilitarismo que tuvieron las repúblicas que surgieron de la Primera Guerra Mundial, la llegada de la república y la evolución fue bastante más pacífica, pese al mito famoso de la violencia política. He dicho antes que hubo graves alteraciones del orden. Esas graves alteraciones, también la del golpe de Sanjurjo en el 32, causaron disturbios, causaron conflictos, pero fueron siempre, siempre ahogadas por la represión de las fuerzas del orden. Y es verdad que en los primeros meses de 1936 todo eso se había intensificado, los conflictos se sentían más, Hitler ya había subido al poder, las relaciones internacionales estaban empezando a cambiar, pero nada de eso conducía necesariamente a una guerra civil. La guerra civil empezó porque una sublevación militar debilitó, socavó la capacidad del gobierno, del Estado republicano para mantener el orden. El golpe a la república se lo dieron, insisto en esto, desde dentro. Y además como no triunfó, no pudo triunfar, empezó lo que yo he llamado España partida en dos. No antes que hay mucha más diversidad y pluralidad de esa bipolarización que siempre se quiere mostrar. A partir de julio del 36 sí que empieza la sustitución de la política por las armas. Voy a ir con tres o cuatro cosas concluyendo que parecerían de nuevo y los conductores muy importantes que se los dedico de nuevo a los estudiantes. Para consolidarse como un sistema democrático, la república necesitaba establecer la primacía del poder civil frente al ejército y la iglesia católica. Las dos burocracias que ejercían un fuerte control sobre la sociedad española. No lo consiguió la república por razones que hemos estudiado muy bien, por razones que sólidas investigaciones han estudiado muy bien. Y al no conseguirlo, al no conseguirlo la república en el 36 se encontró acosada por las dos grandes burocracias, la militar y eclesiástica. El primero que lo intentó fue Sanjurjo, condenado a muerte por un consejo de guerra después del fracaso de su sublevación. Se le amnistió, se le indultó, fijó su residencia en Portugal y encabezó otro golpe en julio del 36 con fatales consecuencias. También establecer la primacía del poder civil exigía, asimismo, emprender una amplia secularización de la sociedad, lo cual enfrentó a la república con la iglesia católica. Sobre todo a partir de los centros de enseñanza. La iglesia controlaba los centros de secundaria, las escuelas públicas de primaria eran importantes, pero había casi un millón de niños que no recibían instrucción. El socialista Rodolfo Llopis, director general de enseñanza primaria, calculó que para paliar el cierre de los centros religiosos que la constitución había decretado, escolarizar a toda la población haría falta construir más de 27.000 escuelas a un ritmo de 5.000 escuelas nuevas cada año. Aunque se dotaron más de 10.000 nuevas plazas de maestros formados con cursillos especiales, la falta de medios de muchos ayuntamientos en los que se delegó la construcción de escuelas no permitieron cumplir en tan poco tiempo con ese ambicioso plan. Aún así, se construyeron más de 10.000 escuelas y la labor de la enseñanza, estimular la educación en vez de promover la ignorancia, que había sido una línea continua en la sociedad española, han sido considerados grandes logros de la república. Es evidente que la religión tuvo también en la tierra, en la propiedad de la tierra, en la reforma agraria, el otro elemento claramente conectado. Fueron muchas leyes elaboradas por el gobierno de coalición republicano-socialista. Eran leyes moderadas en la práctica cuando se analizan, pero eran amenazadoras en principio y la gente las percibió como una amenaza, toda esta gente de orden. ¿Quién se encargó, voy cerrando, de la organización de la conspiración? Elementos militares de extrema derecha, la Unión Militar Española, se reunieron el 8 de marzo en Madrid, Francisco Franco ya estaba allí, 8 de marzo de 1936, y acordaron, cito textualmente, un alzamiento que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional en España. Sanjurjo fue nombrado en aquel momento jefe de la sublevación. Es verdad que el asesinato de Calvo Sotelo, el dirigente derechista monárquico en la madrugada del 13 de julio, cometido por miembros de las fuerzas de la policía de la república, convenció a los golpistas de la necesidad urgente de intervenir y se sumó al golpe a muchos indecisos que antes de arriesgar sus sueldos y sus vidas, calcularon racionalmente las posibilidades. Ahí estaba Franco, desde África, así empezó, lo saben ustedes, la guerra civil. Y después llegó la victoria, con cerca de 40 años de dictadura, de destrucción por la fuerza, la propaganda, la educación falangista y nacional católica, de la tradición liberal, de los logros republicanos. Quedó una gran mancha sobre la república, sobre todos quienes la apoyaron, sobre todos reprimidos, sobre todos fusilados, exiliados. La democracia no volvió en el 45 y la república quedó como algo que encima había causado la guerra civil. ¿Cuál ha sido mi hilo conductor? No es un paraíso terrenal, no fue un paraíso terrenal, ni un régimen sin violencia ni contradicciones como Weimar, comparado con lo que vino después, comparado con los campos de concentración, con las políticas de exterminio, con el asesinato desde el principio, con los 40 años de dictadura, aquel régimen merece al menos ser estudiado en profundidad. Pero el empeño en la transición y en la democracia, en silenciar lo primero, en negar su carácter democrático después, en echarle la culpa de la guerra civil que en los últimos años se ha renovado, con una especie de manipulación política que ha resucitado las enseñanzas franquistas, han impedido una mirada libre a ese pasado. Han impedido incorporar las investigaciones de gente como nosotros a las escuelas, al conocimiento sólido en los libros de texto, aunque es verdad que ha habido muchísimos profesores que han hecho un esfuerzo muy grande para que eso fuera posible. Pero ha dominado mucho el ruido, las mentiras, la confusión entre la república y la guerra civil, paracuellos, los crímenes anticlericales y esas memorias divididas, cruzadas por la política presente, se han impuesto el conocimiento. Voy a finalizar. Lo decía al principio de esta conferencia. Necesitamos historia comparada. Necesitamos ambición para explicar la complejidad. Necesitamos aprender de las buenas investigaciones. Y un consejo final para los estudiantes que se examinarán de selectividad si tienen que contestar a la segunda república. Intentar captar la complejidad. Intentar simplificar la complejidad con una exposición siempre con una redacción precisa. Esto os caiga, el tema que os caiga. Siempre. ¿Cómo simplifico todo lo que sé? Sin perder rigor, ¿cómo lo ordeno en el examen y lo preciso? ¿Podéis escuchar esta conferencia? Tomad apuntes. Por cierto, siempre, como enseñanza, para siempre, dejad las opiniones políticas y los juicios de valor. Cidad a las personas que trabajan con investigación. Es la quinta de las conferencias que he impartido por las redes sociales. Voy a respetar el verano. Volveremos en septiembre. Aunque dado el gran interés que ustedes han mostrado en todas las conferencias, no voy a suspender a nadie. Van a aprobar todos ustedes este examen de historia. Al mejor comentario o elogio le daré matrícula de honor, pero esto lo analizaré yo. Y cuando vuelva en septiembre, espero hacerlo con mi libro, con mi nuevo libro que no pudo salir, Una violencia indómita, el siglo XX europeo. Y ustedes tendrán el privilegio de que van a ver la presentación por este sistema, por las redes sociales, de este libro ambicioso, que les prometo que vamos a poder debatir, conocer, y van a ver ustedes muchísimos y los conductores necesarios para comprender el siglo XX europeo. Mientras tanto, cuídense. No se vuelvan locos con el calor y las playas. Vuelvan a tomarse una cerveza a mi salud. Y lean historia, lean historia que no solo de ficción se vive. Buenas tardes, 22 de junio de 2020.